Ya hemos contado de un lugar que se clausura con allanamiento, donde hay animales, donde hay maltrato, descuido. ¿Y ahora es otro lugar, Marina? No es el mismo del otro día, es otro. No, Domi, estamos en otro lugar. Ayer era caballito, hoy es Parque Chas, la calle Torrent al 1300, en este lugar, en un departamento del fondo. De acá mismo se llevaron, hace un ratito nada más, 15 perros. A diferencia de ayer, que sospechaban que era una situación de criadero, acá parece que se trata más de un caso de acumulación. El resultado para los perros era lo mismo, estaban en una situación de desatención y de lo que termina siendo por negligencia una situación de maltrato. Domi, vos estás viendo las imágenes de las condiciones en las que salieron los perros a los que se les fueron haciendo estudios. ¿Llegan acá por denuncia de los vecinos? ¿Interviene fiscalía? Interviene policía de la ciudad e interviene otra vez un grupo de rescatistas que vienen recibiendo en una semana solamente, Domi, entre el de hoy, el de ayer y uno del viernes pasado, les preguntaba recién el total, 35 perros. Los perros se fueron cargados recién en una camioneta de la policía y van a lugares de tránsito, a espacios a los que ya algunas personas van encontrando quien los reciba. Ayer hubo mucha polémica con esto también, porque Domi, mira cómo son las cosas. Ayer era un criadero y era un criadero de caniches. Aparecieron personas queriendo adoptar a los caniches, pero con condiciones, diciendo no, quiero a tal, quiero un caniche, pero de determinadas características, que no tiene que ver con lo que hacen y con el trabajo, digamos, de las personas que están en situación de rescate. Querer elegir las características y condiciones de los animales es precisamente lo que termina en el criadero y en criaderos ilegales como el que se desbarató el día de ayer. Yo le quiero preguntar, porque están todavía algunos de los chicos de Soplo de Vida, que ustedes hicieron cargo de los animales de estos últimos tres allanamientos. Sí, tuvimos tres allanamientos, dos criaderos clandestinos y hoy de acumulación. ¿Cómo es recibir de un día para el otro, yo preguntaba, 35 animales? Es muy difícil porque nosotras no tenemos apoyo de nada, básicamente, y es todo en base a donaciones. Así que cualquier persona que nos quiera donar nos puede encontrar en Instagram, arroba Soplo de Vida, guión bajo, y pueden ser hogares de tránsito, traslado. Ahora, digo, más allá de la buena voluntad que le ponen a ustedes, si ustedes no hubieran puesto, si ustedes no dicen, bueno, tenemos... ¿Hoy cuántas personas recibieron animales? Y alrededor, eran 24. O sea, ayer eran 24. Ayer 24, hoy 14. O sea, ¿consiguieron en todos estos días gente que se pudiera hacer cargo? Lo que me pregunto es, si no aparecieran estas, que son voluntades individuales, ¿qué se hace con los animales? Nosotras tenemos un refugio físico, pero no es un lugar para que vayan todos los animales, porque después es muy difícil sacarlos de ahí, así que, nada, estamos las organizaciones. Digo, insisto en esto, Domi, son las organizaciones, y no hay, digamos, si no hubiera aparecido todo este grupo de voluntarios y voluntarias, digo voluntarias porque son mayoría mujeres, pero hay algunos chicos que han estado acá, y además hay algunos que están recibiendo en sus casas, no había, digamos, se estuvo trabajando coordinadamente, vinieron acá al operativo junto con la fiscalía y junto con la policía. La policía que se notaba, ¿no?, el cuidado con el que fueron sacando a los animales, había gente de personal veterinario que los iba revisando, y el cuidado, insisto, porque estamos hablando de animales, pero estamos hablando de animales que vienen siendo resultado de maltrato. Recién cuando se llevaron el camión y nos pedían muy especialmente, nosotros queríamos poder verlos antes de irse, y me decían, no, por favor, se acaban de calmar, ¿no?, teniendo en cuenta también una dimensión que no hay que perder, que es que se los está rescatando, y de esa manera fueron tratados también el día de hoy, ¿no?, entender esto, las condiciones en las que estaban dos, sobre todo, muy mayores, que a veces las condiciones de adopción se vuelven más complicadas, hay todas campañas, ¿no?, tendientes a entender esto. Hoy de acá se fueron animales que ya no tienen vista, animales muy mayores que lo que necesitan es cuidado para el último tiempo de su vida. Ahora, no hay ninguna duda de que si no están en condiciones, si están siendo maltratados, hay que atenderlos. Acá hay también una persona que queda detenida, que queda dentro de cuidado también, porque no había una situación de comercio en principio, por lo que se entiende, sino una situación de acumulación, con lo cual estamos hablando de otro ser más al que hay que atender en esta situación. Los vecinos, contentos porque se terminó con una situación que era problemática para todo el barrio. Gracias, Mari. Bueno, se ve que esto también genera efecto rebote, ¿no?, a medida que sale un lugar, por ahí la gente lo ve en la tele, se anima y dice, mira, acá en mi barrio, a la vuelta, o enfrente, o en el mismo edificio, hay gente que tiene un criadero de animales en condiciones deplorables. Me parece que eso es tan bueno también difundir, porque seguramente esto va a generar que otros...